Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir quién es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir quién es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí. Aparente y alegadamente frente a la gente se ve contenta, pero según la historia cuenta, por las noches se acuerda bien triste. ¿Por qué? Porque el macho que ella ama no es el que la desviste. Me dicen que se pasa oyendo la radio y viendo televisión. A ver si por casualidad le dedico una canción. No sé qué fue lo que pasó, pero peleábamos por top y la relación se jodió. Yo me busco otra novia, ella se busca otro novio, pero es obvio que le hacen falta las mamas de bollo. Una vuelta y te la tollo como en los viejos días. Oyendo a Willy Colón y a esto le llama triste y vacía. El volumen a tu frente en el equipo dile tipo que los chavos que te da, yo te lo quito. Que irónica es la vida como decía Frankie Ruiz. Si la ves por ahí pregúntale y te va a decir. Y si la ves caminando por ahí pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir quién es así. ¿Quién es así? Te va a decir que no puede vivir sin mí. Once again, follow me now, dale repeat. Y si la ves caminando por ahí pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir quién es así. ¿Quién es así? Te va a decir que no puede vivir sin mí. That she cannot live without me. Es de mentir esa sonrisa. El tipo te da de esto, pero vive muy a prisa. Tú lo que necesitas son caricias. Un helado de vainilla en la plaza es la delicia. Echale un polvo de esos de los que te envicia. Tiene todos los lujos, pero dice que se olvida de lo material. Cuando se lo empujo los moteles, 30 pesos. No había muchos chavos, pero el sexo era en exceso. Una belleza es de peso dos días. Despierto chingando sin coger de sexo. Una película equi. Los nachos están queso. Te lo juro por los huesos que siempre pienso en ti. Si la ves por ahí pregúntale y te va a decir. Y si la ves caminando por ahí pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir quién es así. ¿Quién es así? Te va a decir que no puede vivir sin mí. Once again. Follow me now. Dale repeat. Y si la ves caminando por ahí pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir quién es así. ¿Quién es así? Te va a decir que no puede vivir sin mí. Once again. Follow me now. Dale repeat. 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 Gracias por ver el video.